¡No lo pongas más difícil! ¡Vamos a por ti! ¡No corras! ¡Hija de puta! ¿No has tenido suficiente con las amenazas de las redes? No puedas esconderte de nosotros. Sabes que al final te pillaremos. Como siempre. Cuando te pillemos te vas a enterar. No tienes camatoria. Acabaremos contigo. Vamos a hacer la vida imposible. Para. Estamos aquí para ayudarte. No estás sola. Nos tienes a nosotros. Es hora de cambiar la regla. Fuera los miedos, la soledad y la angustia. Somos parte de un todo que luche contra el mal. Nuestras voces acallarán las amenazas. Nuestras manos detendrán al agresor. Y nuestros gestos forjarán un mundo lejos del odio, el rencor y los abusos. Únete al nuevo pensamiento generacional y hagamos que el bullying sea cosa del pasado. ¡Ensayos! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.